¿Qué puedes hacer para evitar la demencia? En 2022, se estimaba que la prevalencia de demencia en el mundo era de unas 60 millones de personas y que para el 2050, esta cifra podía llegar a los 153 millones. Además, se espera que se mantenga el patrón de mayor incidencia en mujeres que en hombres. Y aunque hay amplia variación en los datos de prevalencia en las distintas regiones, estudios como este sugieren que es posible que el promedio de los casos en la población latinoamericana sea mayor que el promedio de la población mundial. Afortunadamente, aunque la prevención siempre será mejor en momentos tempranos de la vida, estudios como este reconocen que la salud cerebral, la función cognitiva y la calidad de vida pueden mejorar si se toman medidas a cualquier edad. De hecho, en este estudio realizado por la Comisión sobre la Prevención de la Demencia de la revista The Lancet, estiman que llevar a cabo las estrategias que recomiendan podría ayudar a bajar el riesgo de demencia hasta un 45%. Hola, soy Cintia Reyes y en este canal exploramos evidencia científica que nos permite responder preguntas cotidianas relacionadas con nuestra salud y bienestar. Suscríbete. En este video vamos a platicar precisamente de las estrategias del artículo de The Lancet para reducir el riesgo de demencia. Pon tu cerebro a trabajar. El estudio refiere a investigaciones en las cuales se ha hecho un seguimiento masivo a grupos de personas en distintas poblaciones, identificando dos patrones una y otra vez. El primero es que hay un menor riesgo de demencia en los participantes con alta estimulación cognitiva en su trabajo. Es decir, si tu trabajo requiere que razones más, ese es un factor protector. El segundo es el nivel educativo obtenido. Personas con un mayor grado educativo y trabajos de complejidad cognitiva serían quienes tienen la mayor protección contra la demencia. Es posible que la razón detrás de esto sea que un cerebro activo produzca más proteínas para repararse con el tiempo. También es posible que las personas con estos perfiles puedan tomar mejores decisiones de vida respecto a su salud y de dónde vivir. Atiende la pérdida de audición. Existen varios meta-análisis que han identificado una relación entre la pérdida de audición y la aparición posterior de demencia. Al parecer, también influye el tiempo que la gente está expuesta a esta condición. Es decir, entre más tiempo pase una persona adoleciendo de su audición, mayor riesgo de demencia. Hay varias ideas de por qué la pérdida de audición puede aumentar el riesgo de demencia. Es posible que empeoren la soledad, depresión y el aislamiento social. Y cada uno de estos parece exacerbar el riesgo, pero la reducción de la estimulación que recibimos del ambiente de manera auditiva puede ser directamente una razón también. Es posible que haya patologías que causan ambos problemas al mismo tiempo, pérdida de audición y demencia. En todo caso, sí hay estudios que sugieren que el uso de prótesis auditivas y otras herramientas de este tipo disminuyen el tiempo de demencia en comparación con personas que pierden la audición y no reciben ningún apoyo. Otros estudios sugieren que cada 10 decibeles de pérdida de audición pueden asociarse con un aumento en el riesgo de demencia. Atiende tu depresión Un estudio sobre intervenciones para la depresión incluyó a más de 350 mil participantes de entre 50 y 70 años de edad sin demencia. A ellos se les hizo un seguimiento en promedio por casi 12 años. Se identificó que las personas con diagnóstico de depresión clínica mostraron mayor riesgo de demencia, pero este riesgo era mitigado entre quienes habían recibido tratamiento farmacológico, terapia o una combinación de estas dos cosas. También disminuyó el riesgo entre las personas aún sin tratamiento que superaban la depresión. Es posible que la relación entre ambos problemas sea que las personas deprimidas disminuyen su autocuidado y el contacto social. Además, la depresión podría aumentar la secreción excesiva de cortisol, lo que provocaría una atrofia del hipocampo o una respuesta inflamatoria. Hablamos de los efectos nocivos en la salud del cortisol, una hormona asociada con el estrés, en este otro video. Evita el traumatismo cráneoencefálico Meta-análisis que han incluido a más de 8 millones de personas sugieren que el daño cerebral de este tipo puede aumentar el riesgo de demencia hasta un 66%. Los eventos que suelen derivar en este tipo de lesiones incluyen accidentes de tráfico y caídas. Es posible que las contusiones menores también contribuyan a un aumento del riesgo de demencia. Hay estudios en los que se ha seguido a jugadores de fútbol cuyas posiciones les implican cabecear el balón con mayor frecuencia identificando que tenían un mayor riesgo de demencia. Así que cuida tu cabeza de los golpes y utiliza casco. Pausa para mi comercial. Sé que a veces no te enteras cuando salen videos nuevos en el canal con todo y que te hayas suscrito y activado la campanita. Si deseas recibir el boletín mensual con los enlaces de los videos más recientes puedes suscribirte también a este servicio gratuito en la descripción del video. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido del canal dando clic en el botón Unirme para realizar una pequeña donación mensual y tener acceso a algunas ventajas. Y si aún no lo haces suscríbete al canal. Deja de fumar Hay estudios que hacen seguimiento a los voluntarios en el largo plazo en los que se ha identificado que los fumadores que inician temprano con este vicio en la vida tienen mayor riesgo de desarrollar aterosclerosis y demencia. Afortunadamente también aquí parece haber evidencia de un efecto favorable en quienes hacen cambios en su vida. Hay varios estudios que han hecho seguimiento a largo plazo a sus participantes y coinciden en identificar que aquellas personas que dejan el vicio ya no muestran este incremento de riesgo de demencia si se les compara con las personas que siguen fumando. Cabe mencionar que la demencia vascular suele aparecer cuando las personas sufren un derrame cerebral y ocurre con más frecuencia en personas fumadoras o con diabetes e hipertensión. Hay factores de riesgo que comparten el derrame vascular y la demencia. Menor educación, falta de ejercicio, hipertensión, cardiopatías y menor contacto social. Controla tu colesterol. Un nuevo meta-análisis realizado en Reino Unido con más de un millón de participantes identificó que un aumento de un milimol por litro de colesterol malo se asocia con un incremento de riesgo de demencia del 8%. Otro estudio identificó que un aumento de concentración de colesterol malo de 3 milimoles por litro aumentaba el riesgo de demencia un 33%. ¿Ya viste el video en el que hablamos de este tema en el canal? Mantente físicamente activo. Un análisis de 58 estudios al respecto encontró que la actividad física se asocia con un menor riesgo de demencia por todas las causas. Se incluyeron diversas intensidades de ejercicio. Quienes realizaban actividad física 5 veces a la semana entre los 36 y los 69 años de edad tenían una mejor cognición al llegar a los 69 años. Además, el resultado óptimo se obtuvo entre quienes habían sido activos por más tiempo acumulado a lo largo de los años. Un estudio que siguió a más de 1,700 mujeres por un promedio de casi 12 años encontró que una mayor actividad física se asociaba con un menor deterioro cognitivo excepto en los casos en los que hay diabetes e hipertensión. El ejercicio a cualquier edad parece ser benéfico para la cognición. Posiblemente los cambios en el flujo sanguíneo y función que provoca la reducción de la hipertensión culminan en una mayor plasticidad cerebral y una menor neuroinflamación. Las personas que hacen ejercicio moderado o intenso más días tienen volúmenes cerebrales relativamente mayores que las que hacen menos ejercicio o no lo hacen. Atiende tu riesgo de diabetes En un estudio con más de 10.000 participantes el riesgo de demencia aumentaba por cada 5 años de adelanto en la edad de inicio de la diabetes tipo 2. Una mayor duración de la enfermedad y una diabetes mal controlada aumentan el riesgo de demencia. Se conocen complicaciones micro y macro vasculares asociadas con la diabetes lo cual puede también estar relacionado con el derrame cerebral. La resistencia periférica a la insulina puede llevar a un peor manejo de la insulina en el sistema nervioso central y esto puede llevar a una alteración del metabolismo cerebral. Además la resistencia a la insulina se asocia con neuroinflamación. Controla tu hipertensión Un meta análisis realizado con más de 31.000 adultos libres de demencia que hizo un seguimiento por más de 5 años encontró que aquellos con hipertensión que tomaban algún hipertensivo o sea el medicamento tenían un menor riesgo de demencia. No hay un estudio que compare entre los distintos medicamentos que se recetan para este problema pero un análisis sistemático sugiere que el tratamiento con bloqueadores de los receptores de la angiotensina 11 y los bloqueadores de los canales del calcio se asocian con un menor riesgo de demencia en comparación con los otros antihipertensivos. En cualquier caso la mejor medida es tener la hipertensión controlada. Ya viste los videos en el canal en los que discutimos estrategias para controlar este problema cuida tu obesidad o sobrepeso. Un meta análisis que incluyó 14 estudios con más de 77 mil participantes encontró que la obesidad en los 40 estaba asociada con demencia por todas las causas. Otro estudio midió la relación de la circunferencia cintura-cadera incluyendo más de 5 millones de participantes y sugiere que una circunferencia de cintura mayor se asocia con un mayor riesgo de deterioro cognitivo y demencia siendo además peor en mayores de 65 años. Un meta análisis enfocado a analizar diversas intervenciones sugiere que una pérdida de peso aún de sólo 2 kilogramos se asocia con mejoras en cognición. Estas mejoras son más pronunciadas en personas que hicieron cambios en su dieta y ejercicio en comparación con quienes tuvieron una cirugía bariátrica. Evita el alcohol Algunos estudios muestran que el consumo de más de 168 gramos de etanol semanales representan un aumento de riesgo de demencia. Evita el aislamiento social El contacto social en cualquiera de sus formas tiene un efecto potencialmente benéfico sobre el riesgo de demencia promoviendo comportamientos saludables reduciendo el estrés y la inflamación. El aislamiento social parece estar vinculado a un menor volumen de materia gris en las regiones temporal, frontal y otras partes del cerebro. Evita la contaminación ambiental La exposición prolongada a partículas suspendidas llamadas PM2.5 y PM10 se ha identificado como factor de riesgo de demencia. Un estimado conservador sugiere que un aumento de 2 microgramos por metro cúbico de partículas PM2.5 corresponde hasta un 17% de aumento de riesgo de demencia. Además, hay un estudio con casi 3.000 participantes que hizo un seguimiento por un promedio de 6 años que también identificó que las partículas suspendidas PM2.5 y el óxido de nitrógeno estaban asociados con demencia. El detalle adicional aquí es que aparentemente el efecto de la contaminación atmosférica es peor entre las personas con enfermedades preexistentes como fibrilación auricular, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca y derrame cerebral. Hablamos mucho más de este tema en este otro video. Cuida tu vista. Hay estudios que han identificado un mayor riesgo de demencia asociado con distintos problemas de la vista. Cataratas hasta un 17%, retinopatía diabética hasta un 34% y degeneración macular hasta un 15%. El propio artículo del equipo de The Lancet destaca que hay más factores que en el futuro podrían ser incluidos en esta lista. Cosas como dormir suficiente de lo cual hemos hablado en estos videos. Algunos cambios en tu dieta donde de hecho la dieta mediterránea de la cual hablamos en este otro video parece ser muy promisoria. Evitar infecciones que derivan en neuroinflamación como COVID-19 y también tenemos muchos videos sobre eso. Cuidar la salud dental y de tus encías. Atender desórdenes psiquiátricos como la esquizofrenia. Además, hay todo un área de análisis orientada a la menopausia como posible causal de demencia de lo cual también hablamos en este otro video. Así que sí, es posible que con el paso del tiempo haya más personas con demencia en el mundo. Pero como dije al inicio del video, la gente que realizó este estudio piensa que el conjunto de las estrategias listadas podría reducir hasta un 45% el riesgo de sufrir este padecimiento. Es importante hacer desde hoy lo que esté en nuestras manos. Suscríbete al canal y comparte nuestro material. Te invito también a ver este video en el que analizamos las posibles bondades precisamente para la salud de tu cerebro del consumo de creatina. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones como ya lo hacen ellos. Muchas gracias.